El amor El amor Busco una mano amiga Algo que me haga esperar Alguien que con fe me diga La razón de vivir, por qué La niebla se hace para mí, todo es oscuridad Pido, ruego, lucho, pero ya nada podrá cambiar Oigo frases, creo que es aquí, pero después se va Suenan pasos, me vuelvo a mirar, solo hay oscuridad No, 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 no Si, no, no No, no, no ¡Gracias! No se ha creado para mí ni el amor, ni la luz, ni el favor de la gente Soy como el viento que pasó y no cambió de lugar la inquietud de mi mente Busco una mano amiga, algo que me haga esperar, alguien que con fe me diga La razón de vivir, por qué y para qué La guerra será que para mí todo es oscubidad Pido, ruego, lucho, pero ya nada podrá cambiar Oigo frases, creo que es a mí, pero después será No suenan pasos, puedo mirar, sólo hay oscuridad Está nublado Está nublado No suenan pasos, no suenan pasos, no suenan pasos Nublado 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 Gracias por ver el video.